Acá estamos lavando las pelucas Uno tiene que hacer todo, ¿viste? Así es la autogestión Yo te lavo las pelucas Después viene la parte guachi guau Que uno hace maquilla y se hace todo Pero al principio hay que hacer todo, todo Todo, 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 todo Es un video, ¿eh? Mi angelita Mi angelita